Buenos días, hoy conversaremos con Luis Alberto Moreno, el presidente del BIT. El BIT es una institución multilateral de desarrollo cuyos socios son diversos países, todos los países de América Latina y el Caribe, y algunos países de Europa, de Norteamérica y del Asia. Es importante escuchar la opinión del presidente del BIT respecto a los apoyos que pueda dar para la región en el contexto de la pandemia. Buenos días Luis Alberto, gracias por aceptar esta conversación conmigo. No, encantado Jaime, y gusto verte de nuevo, así sea por envía virtual. Gracias. Mira, la primera pregunta sería, ¿qué cosa es el BIT? ¿Qué cosa hace el BIT y por qué es relevante para la región? Bueno, el BIT es una institución que se fundó hace ya más de 60 años por un conjunto de países, países fundamentalmente latinoamericanos, pero también algunos países fuera de la región o no prestatarios, en este caso como son Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, Japón, y hoy en día son 26 países que son prestatarios y 22 países no prestatarios que incluyen, entre otras, a Corea del Sur, a China, a buena parte de los países europeos, a Israel. Y la misión fundamental del BIT es apoyar a los gobiernos de América Latina en todos sus retos de desarrollo, y en virtud de eso nosotros prestamos no solamente a los gobiernos, sino también al sector privado, pero no a cualquier sector privado, sino a intervenciones del sector privado que tienen que ver con hacer programas de infraestructura, hacer programas que sirvan, por ejemplo, en esta crisis, para generar alternativas de producción de tantos insumos médicos que la región necesita, en fin, todo lo que tiene un prisma y un lente de desarrollo. Y justamente, claro, el BIT ya tiene toda una trayectoria, conoce mucho la región, y yo me imagino que por eso es que también los países que no reciben los préstamos, como Japón, China, digamos, Corea, Europa, Estados Unidos, utilizan mucho el conocimiento que tiene el banco de la región para prestar dinero, y a través de eso hacen cooperaciones técnicas, en fin, canalizan mucho los recursos aprovechando la experiencia y el conocimiento del BIT. Sin duda, Jaime, y como tú sabes bien, la verdad es que ese es el mayor valor del BIT, es traer las mejores prácticas de todo lo que pasa en el mundo y dedicarlas a América Latina, trabajar de senca con los gobiernos en todos los procesos de reformas, de cambios estructurales y de buenas prácticas. Yo creo que ese es un poco esa capacidad técnica que el banco tiene, la cual yo creo que es mucho más importante que simplemente los recursos que nosotros prestamos. Claro. Y hablemos ahora brevemente del contexto de esta emergencia que estamos viviendo todos. Tú estás en Washington, yo estoy en Lima, el mundo está en una situación extraordinaria producto de esta pandemia. ¿Qué viene haciendo el banco en términos, en corto plazo, en apoyo de la región? Porque es América Latina y el Caribe también. A ver, lo primero que hicimos fue mirar todos los créditos que el banco tenía en los sectores de salud, mirar todo lo que teníamos de créditos no desembolsados. El banco tiene una cartera de créditos que se acerca a los 100 mil millones de dólares y tenemos aproximadamente 30 mil de créditos aún por desembolsar. Entonces miramos dentro de eso qué cosas podemos redirigir para efectos de atender la pandemia. Eso ha sido lo primero y en esto hemos trabajado y hemos conseguido información de más de 700 oferentes de productos médicos para atender la pandemia que van desde respiradores, material médico, alcohol, desinfectantes, tapabocas, en fin, todo lo que hemos oído en la prensa y todo el mundo ve que se necesita. Y en ese orden de ideas ayudamos en los procesos de compra y facilitarle mucho esto a los gobiernos. Y de otro lado, inicialmente pusimos 3 mil millones de dólares para atender esa pandemia en créditos que ya han sido comprometidos. Y por último, cerca de otros 9 mil millones de dólares de lo que es la programación ordinaria del banco que como comprenderás se ha venido orientando cada vez más para atender esta crisis. Y aquí me refiero a los problemas fiscales que están teniendo los gobiernos para tener que hacer todos los estímulos de tipo fiscal que se requieren. Todo lo que es apoyar las redes de, digamos, de transferencias condicionadas o de, en este caso ya no condicionadas, sino simplemente para que le lleguen a las familias más pobres los recursos para que puedan mantenerse y no sufrir, sobre todo con la enorme informalidad que hay en nuestros países. Mantener los contratos de trabajo. Esto supone trabajar muy de cerca con las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, también con empresas más grandes para que puedan mantener vigentes sus contratos de trabajo. Y, por supuesto, eso tiene que ir acompañado por mayor endeudamiento. Todo eso ha sido el conjunto de créditos que estamos otorgando. Nosotros calculamos que buena parte de ellos habrían sido aprobados de aquí a julio. Tú conoces el banco, básicamente nosotros típicamente trabajamos en año calendario, pero yo creo que aquí una parte muy importante de nuestra actividad va a estar terminada. Hemos acelerado nuestros procesos en 20 días desde que llega ya una orden en firme de un país hasta que el banco lo procesa. No estamos demorando 20 días y después lo que se demore en nuestro directorio, que incluso también tenemos un proceso simplificado. Y este año, resumiendo, vamos a estar desembolsando 15 mil millones de dólares a la región. Esto es una cifra que supera en 50% lo que normalmente hacemos en cuanto a flujos hacia la región y, por otro lado, 7 mil millones de dólares hacia el sector privado a través de Vida Inves, que es nuestro brazo privado. De tal manera que estamos haciendo una labor enorme. Pero yo soy el primero que es consciente que, más allá de todo este esfuerzo, esto es una gota de agua frente a las enormes necesidades que tiene la región y, sobre todo, en este momento en que hay claramente una enorme cantidad de recursos saliendo de los mercados emergentes, no solo de América Latina, arriba de 100 mil millones de dólares. Y hay que tratar de ayudarle a los gobiernos a que puedan regresar a los mercados financieros y acceder a la liquidez. Ahora, como tú sabes, el Perú, digamos, en términos fiscales, en términos de solvencia macroeconómica, ha estado muy bien. Entonces, nosotros guardamos pan para mayo, como decimos acá, nos cuidamos, tenemos un déficit fiscal relativamente bajo, un buen nivel de deuda relativamente bajo, estabilidad macroeconómica. Entonces, claro, el apoyo del banco es bastante importante. Y, en línea con lo que tú decías, estuve revisando los préstamos que ya han sido firmados en los últimos 12 meses, 15 meses, y hay préstamos importantes para infraestructura de transporte, para el apoyo a la pequeña empresa. Hay distintos, más o menos por 300 millones de dólares. Claro, tú y yo, que conocemos un poco la dinámica, esos préstamos usualmente tenían todo un proceso para el desembolso. Entonces, lo que estás diciendo es que ahora se van a agilizar mucho más para darle esa liquidez a los gobiernos que tanto la necesitan ahora. A ver, lo primero es que el caso de Perú es único en América Latina. O sea, los colchones que tenía Perú para un momento como este no podían llegar el mejor momento. No hay ningún país latinoamericano que pueda hacer un gasto que, en el caso de Perú, es casi 12 puntos del PIB. Eso se parece más a lo que ha estado haciendo, digamos, Estados Unidos y muchas de las economías desarrolladas, que incluso han hecho mucho más. Italia, por ejemplo, el gasto que está haciendo es arriba del 20% del PIB. El resto de países latinoamericanos, países como Chile o como Brasil, están más a torno a 6 o 7%, pero la gran mayoría de países no tienen ese espacio fiscal o esas colchones que tiene Perú y están más cerca de, diría yo, entre 2 y 3%, la gran mayoría. Algunos otros entre 3 y 5%. Dicho todo esto, sobre el caso concreto de Perú, tenemos un crédito de 300 millones de dólares que fue aprobado hace algún tiempo que el Perú puede decidir desembolsarlo cuando lo estime conveniente. Nosotros lo que hemos hecho, sobre todo, era de, imagínate, ese tipo de créditos aprobados con anterioridad que se quisieran dirigir a la emergencia sanitaria, rápidamente facilitamos eso. Pero si eso no era suficiente, hemos venido además aumentando los créditos para los países que lo requieran en el área sanitaria, pero también en las áreas fiscales, en el apoyo a pequeñas y medianas empresas y en el apoyo a las redes sociales que van dirigidas a los más pobres. Ahora, tú has mencionado un tema que es bien importante y que lo mencionó el presidente Vizcarra, en el sentido de buscar evitar competir entre nosotros, países de la región, por la compra de equipos. Entonces, como viene ocurriendo un poco en Estados Unidos, donde vemos que hay unas tensiones entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, en fin, el BID puede cumplir un rol en eso, en el sentido de centralizar, o sea, ayudarnos a este esfuerzo colaborativo, porque todos los países del mundo están demandando un poco los mismos equipos, las mismas medicinas, la misma infraestructura hospitalaria. Entonces, yo creo que el banco puede jugar un rol fundamental en ese esfuerzo de canalización de todo lo que estamos demandando en la región, ¿no? No sé si nos puedes comentar algo. Sí, no hay duda de que justamente participé de una conferencia telefónica con todos los presidentes de Sudamérica, que convocó el presidente Piñera en el marco de ProSur, y fundamentalmente una de las ideas centrales era esa, cómo hacer para comprar en bloque todos los países. Había una oferta de la Organización Panamericana de la Salud, nosotros estamos trabajando muy de la mano con ellos, pero independientemente de eso, también no nos hemos quedado ahí, sino ayudando a identificar a los proveedores de todos los países del mundo que tengan equipamiento médico, y tiene razón, o sea, la verdad es que muchos países han bloqueado la exportación de muchos de los productos más sensibles, para lo cual lo que yo empiezo a ver en Latinoamérica es que la gente se está, como decimos en Colombia, rebuscando lo que pueda, y ya hay incluso, nosotros estamos apoyando, por ejemplo, un proyecto en México para convertir en una planta automotriz que va a producir respiradores, igual cosa hicimos con un proyecto de respiradores hecho a través de impresión 3D, y estos ya van a escalar ese proyecto para también producirlo en una fábrica de automóviles, en fin, ese es el tipo de cosas que hay que hacer, y creo que eso va, yo creo que todas las crisis y crisis de esta profundidad en la humanidad siempre han venido acompañados de grandes procesos de innovación, y yo creo que América Latina tiene justamente esa oportunidad de avanzar muchísimo en los procesos de innovación, y empezar a hacer cosas que no nos imaginábamos anteriormente que eran posibles, yo sé que, por ejemplo, en una de las reuniones que tuvimos con un grupo de empresarios importantes, un gran empresario peruano, Eduardo Hochschild, está también con su facultad de ingeniería tratando de también hacer un respirador, en fin, yo veo esto, mucha, mucha innovación andando por todos lados. Bueno, hay mucha solidaridad, el hecho que estemos comunicados ahora a través de esta plataforma, que en condiciones normales no lo hubiéramos hecho, es indicativo de eso, ¿no? Y digamos, Luis Alberto, ya para ir terminando, ¿cómo ves tú el futuro del multilateralismo de cara a estos nuevos esfuerzos de solidaridad entre las regiones? ¿Cómo, digamos, así como Bretton Woods fue un punto de quiebre posterior a la Segunda Guerra Mundial, no sé si ser tan dramático con los eventos, cómo se van a cambiar muchas cosas a partir de esta pandemia, pero tú crees que van a haber cambios importantes en los organismos multilaterales, me refiero a los del consenso de Washington y a los otros de otras regionales? Mira, yo espero que sí, yo creo que, digamos, este es el momento de tener más, no menos, multilateralismo. imagínate que si algo nos ha enseñado esta crisis es básicamente la necesidad de tener una mejor capacidad de respuesta frente a temas como las pandemias o, ¿por qué no?, a través de los retos que tenemos, por ejemplo, de cambio climático. Todos estos temas no los puede resolver el mundo, no los puede resolver un país solo. Parte de los problemas que han habido, piensa nomás, todo lo que tiene que ver con equipos, todo lo que tiene que ver con monitoreo, con alertas tempranas, todo ese tipo de cosas solo son posibles en un esquema multilateral. De tal manera que yo creo que el mundo va a tener que hacer una gran reflexión acerca de esto, va a tener que mirar en todo este tipo de instituciones cómo tener los colchones a los que tú hacías referencia para el día que llegue el tsunami y poder atenderlos porque eso no lo puede hacer un país solamente, lo tiene que hacer, es la suma de varios países para estar listos el día que esto se necesita. Bueno, Luis Alberto, ha sido un gusto conversar contigo, no sé si tienes algunas palabras finales, pero aprecio el que te hayas dedicado unos minutos en tu cuarentena también para conversar con nosotros. No, querido Jaime, muchas gracias y me alegro de ver todo lo que está haciendo el Perú, la verdad, he estado monitoreando permanentemente como no solamente todo este esfuerzo fiscal que están haciendo, sino igualmente uno de los secretos de poder manejar con éxito esta pandemia tiene que ver con el número de test o de exámenes que se hagan y lo cierto es que Perú ha podido hacer un número muy importante de test en los últimos 15 días, eso ha hecho que el número de contagios aumente, pero no necesariamente así el número de muertos y entre más aumente el número de personas que se sepan que tienen contagios más fácil es administrar este proceso y de otro lado más fácil es regresar a que las economías vuelvan a arrancar y vuelvan a aprender de tal manera que yo celebro lo que viene haciendo el presidente Vizcarra, creo que está dando un ejemplo y como te digo esto lo he visto en los últimos 15 días y cuando uno observa el número de test por millón de habitantes hoy en día Perú puede ser si no es el primer país pero creo que es el segundo en este momento Perfecto, gracias Luis Alberto Gracias Jaime Un abrazo Chao, chao Chao